Una fiesta arcoiris con colorida diversión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Nuestra fiesta tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¡Cierto! ¡Es el azul! Una fiesta arcoiris con colorida diversión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Hermanita tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas ¡Uh, uh, uh! Una fiesta arcoiris con colorida diversión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Rojo, naranjas y amarillos, verde, azul y morados Una fiesta arcoiris con colorida diversión ¿Cuál es tu favorito? ¿Difícil de decisión? Me encantan los colores Perrito, ¿qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera Vamos a empezar con un juego Piensa en el tiempo primaveral Si llueve y no hace mucho frío ¿Qué nos tendríamos que poner? ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve ¿Y si te pones el chubasquero? ¡Hoy llueve, hoy llueve! ¡Debe de ser primavera! Con mi chubasquero y mi paraguas ¡Piso los charcos! ¡Qué divertido! ¡Eso ha sido muy divertido, perrito! ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano Si vamos a la playa un caluroso día de verano Deberías ponerte... ¡El bañador! ¡Vale! ¡Ya estoy lista para el verano! Hoy brilla el sol y hace calor Me pondré el bañador En la piscina o en la playa ¡Me gusta el verano! ¡Es divertido! Vamos a seguir jugando ¿Cuál es la siguiente estación? Primavera, verano... La siguiente es el otoño, ¿no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Muy bien! ¡Mira las hojas caen y caen El otoño es así Montones de hojas vamos a jugar Perrito, después del otoño no viene el invierno ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca Debes abrigarte bien ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! Invierno, primavera, verano y otoño Son las cuatro estaciones El tiempo cambia en cada estación Vístete con lo mejor ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja! Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja! Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perrito vino a recoger Comenzamos todo con una canción Tus libros, rayones Y ositos también Ya limpio y ordenado se ve ¡Qué bien! Monito ordenado Monito ordenado Monito, monito y perrito Lo han hecho muy bien ¡Ahora a comer! ¡Buen día, perrito! ¿Qué haces? ¡Buen día, monito! Me estoy alistando Para mi día ¿Te quieres tú también alistar? Sí, yo también Lápate los dientes así Los dientes así Los dientes así Lápate los dientes así Hasta que estén limpios ¡Mi turno! ¡Mi turno! Usa el peine así El peine así El peine así No, monito No usas un cepillo de dientes Para el pelo Se usa un peine ¡Oh, sí! Usa el peine así El peine así El peine así Usa el peine así Temprano en la mañana ¡Muy bien! ¡Hora de lavarnos la cara! Necesitamos algo de jabón ¡Ok! Presiona el jabón así 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Monito Eso es mucho jabón Así Presiona el jabón así Jabón así Jabón así Presiona el jabón así Todos los días Lápate la cara así La cara así La cara así Así es como empezamos el día ¡Vamos afuera a jugar! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño traigan ya ¡Vamos! La playa muy cerca está ¡Vamos! Traigan pala y cubeta Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero que traer El sol te protegerá Del agua sal y frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Con miedo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa Laven, laven el auto ya El auto hay que tallar Laven ya mucho lodo hay Lodo hay Lodo hay La cubeta hay que llenar Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya No se olviden de tallar De tallar, de tallar Cuando el lodo quiten ya Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya Limpio está Hip, hip, hurra Hip, hurra Es genial Pero los hermanitos Tucios están Laven, laven, laven Baño, baño A bañar Perrito, date un baño ya Baño ya, baño ya Todo el lodo hay que tallar En el baño Baño, baño A bañar Hermanita, bañate Talla todo muy bien No olvides salpicar Date un baño Baño, baño A bañar En el baño Salpicar Baño, baño A bañar Tallar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido Fue lavar Y salpicar Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos Uh uh Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón Cinco veces Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien Ya casi Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Son cinco Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien El balón Vamos a lanzar Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar No dejes que el suelo vaya a tocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco El sol ha dejado de brillar La luna y estrellas brillan ya Osito Puedes abrazar Es hora de ir a descansar Monito Vete a acostar En tu camita Entra ya Cierra tus ojos Sin espiar Contar bananas Te dormirá Un Dos Tres Cuatro Cinco Conta bananas Vete a acostar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bananas Bailan Sin Vara Cinco Bananas Plotando Están Cuenta Mientras Volando Volando Acurrucarse Y a descansar Pronto Dormido Estarás Un Dos Tres Cuatro Cinco Cuenta Bananas Vete a acostar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bananas Bailan Bailan Parar Un Dos Tres Cuatro Cinco Vuelta Bananas Vete a acostar Acurrucarse Y a descansar Bonito Ya dormido Estarás Estamos listos para abrir Nuestro primer cliente El food truck de perrito A su servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más Sí Claro que Cocinamos Delicioso Lo hacemos Rápido Pero tú Puedes Comer lento ¿Cuántos Tacos? Uno Dos Tres Y un Batito Deli Fresa Salen tres Tacos Aquí Ya van Picositos Un Batito Pequeño Sí Con mucho hielo El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más Rápido Tendrás una fiesta Pizza para veinte Con cuatro pizzas grandes Será suficiente Alista todo Para la pizza Vamos, vamos Unos vegetales Las a la masa Muy alto Ups Lo siento perrito Hay tanto que hacer Pero sabes Tengo hambre ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico Batido? El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Sí! Aprendamos el ABC en inglés Aprender el ABC Bonito canta Tú también Aprender el ABC Bonito canta Tú también A B B B B B B B G H I J K L M N O P Q R S T T T U V W X Y Z Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Vamos juntos otra vez Vamos juntos otra vez Vamos juntos otra vez A B B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Otra vez y vámonos Pero ahora rápido A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W X Y Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Money no lo lograste Ahora las letras sabes bien Hacemos pizza Justo así Justo así con la masa salsa Justo así con la masa salsa que soy el pepperoni Si Si Agregaselos 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 Bonito quiere comer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió, no puede ser Monito, monito, ¿qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Al cortar la pizza, ven perrito Es tan fácil como un, dos, tres Cuéntalas todas, háganlo bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Hermanita, ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar y peinar Toma tu cito, abrázalo Hermanita, a dormir Salió la luna, ve a dormir ¿Qué usamos para dormir? Pijama favorita ¿Qué sigue en nuestra lista? Cabello y dientes cepillar Toma el cepillo, hazlo bien Con dientes listos Luego tu cabello y a dormir Vámonos Hermanita, a dormir Ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar y peinar Toma tu cito, abrázalo Hermanita, a dormir Salió la luna, ve a dormir Pijama, cabello y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuentos geniales sin igual Castillos y tierras mágicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita, a dormir Ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Ya todo se acabó Toma tu cito, abrázalo Y con un besito así Di buenas noches y a dormir Tantas palabras Bueno hermanita Las palabras son divertidas Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Las palabras nos describirán Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Las palabras dicen qué hacer Baila, aplaude, brinca, pasa, salta Las palabras dicen lo que vemos Como los colores Sí Rojo, verde, azul Amarillo, naranja y morado también Las palabras dicen lo que sientes Contenta, emocionada, feliz Triste, ouchi, enojada Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Oh, sí Palabras, palabras, palabras Las palabras nos divertidas ¡Sí! ¡Adiós! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Paseando en el auto cuentan con la canción Los autos contemos con Perrito y Hermanita Tocando el claxon una y otra vez ¡Cuenta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Perrito y Hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto cuentan con la canción Los autos contemos con Perrito y Hermanita Tocando el claxon una y otra vez Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sobre ellos vamos a aprender De los animales aprender Un, dos, tres, vamos Que bien tuvimos hoy Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas Oyeelos Focas Oyeelos 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 Focas Oyeelos 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 Y leones son o de los pocas bebés y ovejas, todo en el zoológico. Y leones son o de los pocas bebés y ovejas, todo en el zoológico. Y leones son o de los pocas bebés y ovejas, todo en el zoológico. Y leones son o de los pocas bebés y ovejas, todo en el zoológico. Un rompecabezas con perrito y hermanita, ¿qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo. Cuadrado, círculo, triángulo, son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo, ¿qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Un rompecabezas con perrito y hermanita, ¿qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas. ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista. Cuadrado, círculo, triángulo, son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo, ¿qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Unen las piezas del rompecabezas. ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Un rompecabezas con hermanita y perrito. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Nos preparamos para salir. Hace un picnic bajo el sol. Pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta, todo se arruinó. No, hermanita, estaremos bien. Dentro también habrá diversión. Con la tormenta, ¿qué se puede hacer? En la sala un picnic. Hagamos. Hacer un picnic aunque lleva. Será genial, vamos a intentar. Hacer un picnic aunque lleva. Picnic en la sala, pues seco está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!